Así respondió la actriz Cecilia Gabriela cuando se le cuestionó por el video que subió Laura Zapata denunciando que no la dejaban pasar a las instalaciones de la Andy ¿Eres periodista, reportera o nomás chismógrafa? ¿Qué acabo de decir? Solo voy a contestar de la Andy Pero es que es de la Andy, porque denunció que... Es de la Andy Es que ella denunció que no la dejaban pasar Por otro lado comentó que los seguidores de Zapata no dejaron de atacarla luego de dicho video sin saber realmente la verdad Sí, porque no contesté por impulso Sus seguidores se toman... Lo malo de las redes es que los seguidores no se toman la molestia de investigar y comprobar si alguien tiene la razón o no Solamente contestan por... ¿Cómo se dice? Popularidad, ¿no? Es como de... ¡Ay, estoy contigo, me caes bien! Y ahí sí, que se mueran todos Y ahí mismo aprovecho para comentar de dónde surgió esta enemistad Asegurando que Laura metió chismes entre ella y el productor Jorge Ortiz de Pinedo Ocasionando que la dejaran sin trabajo Es una persona que tiene una enorme habilidad para detectar quién tiene baja autoestima Quién le puede servir, a quién puede manipular Y ella pensó que conmigo podía hacerlo Entonces convenció al productor Jorge Ortiz de Pinedo de que yo era un peligro, una manzana podrida Citó a toda la prensa para una disculpa pública Lo que sí hizo es que metió un conflicto muy grave en una obra que no se lo merecía Porque la obra iba tan limpia, tan bonita, tan bien, llena de gente en el teatro helénico No se lo merecía, pero don Jorge se dio al encanto de la manipulación y a la prensa Por último, confesó que teme por su integridad Ya que para ella, la obra representa un peligro Pues si Zapata se propone hacer daño, lo logrará Si ella quiere a partir de este momento y de siempre Si ella quiere hacerme daño y seguirme haciendo daño Pues puede ser que lo logre La cosa es que si ustedes como medios Y yo o la gente cerca de ella se lo permite Bueno, pues sí va a ser muy lamentable Pero si a mí me pasa algo a partir de todo esto Pues sí, pues pensemos, ¿verdad? Que sí, o sea, que tiene esa voluntad y capacidad de hacer mucho daño Sí, sí la tiene ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!